Sí, como les dije, trabajo en Globant, siempre haciendo Python, distintas cosas, pero siempre Python. Bueno, una vez trabajé en PHP, iba a decir que siempre Python porque es el único que sé, pero bueno, a pesar de que es el único que sé, yo trabajé en PHP, hay cierta similitud, sobre todo cuando uno está orientado a la web, o sea, es distinto, pero como que uno se pueda arreglar. Bueno, entonces ahora voy a hablar de la parte, es una charla, lo complicado que tiene que por ahí, sé que el público, algunos conozco que vienen del lado de informática y otros del lado más biológico. Entonces, por ahí hay cosas que van a quedar sin, que es difícil de explicar para que no tiene ningún background biológico y lo mismo en el caso inverso. Entonces, traté de hacer un balance, o sea, siempre algún perjudicado va a haber, pero bueno, hay que hacer un balance porque yo no puedo ponerme de ninguno de los dos lados, porque si no, la mitad del público no va a entender la parte biológica o la parte informática. Bueno, a ver cómo... Bueno, el tema de esto, en bioinformática se trabaja con datos genéticos. Bueno, una cosa antes, una pequeña aclaración. Hay definiciones de bioinformática donde abarcan hasta el procesamiento de historias clínicas de pacientes. Esa no es la definición de bioinformática que estamos trabajando acá. O sea, acá me refiero a lo que yo hice. Si no es una definición un poco más acotada, porque uno puede decir bioinformática, todo lo que tenga que ver con biología, hecho con informática. Bueno, está bien, esa definición existe y algunos la manejan, especialmente del lado de la medicina. Por ahí, el lado de las ciencias más duras, la definición de bioinformática que suelen usar es la de procesamiento de secuencias. Y ahora vamos a hablar de las secuencias, justamente. ¿Qué secuencias? Bueno, cuando se habla de secuencias, normalmente se habla de secuencias, ya sea de ADN, de ARN o secuencias de aminoácidos, o sea, proteínas. En este caso, en la charla de hoy vamos a hablar de las secuencias de ADN, y cómo se las procesa, y básicamente con biopython. Entonces, bueno, acá esto, la parte de los que vienen de biología, esto es la parte que les va a parecer aburrida, ¿no? De toda la introducción de la naturaleza de los datos. Bueno, acá, esto es un recorte de un tipo de dato, de secuencia, ¿no? En un formato, creo que es el formato típico del NCBI, perdón, del Shinbank, que depende del NCBI. El NCBI es la base de datos, ¿no? Y NCBI es el Centro Nacional de Investigación de Información Biotecnológica, donde se concentra toda esta información. Hay tres centros en el mundo, ¿no? Uno, el de Estados Unidos, que es este, el de Japón y el de Europa. Pero entre ellos se pasan los datos, entonces, básicamente es lo mismo. Que los que están en Europa suelen usar el europeo, ¿no? Y así. Pero internamente es lo mismo. Por ahí cambian la interfaz y las herramientas que hay web, pero no la información. Bueno, este es el formato, les decía, formato de Shinbank, donde hay algunos datos, como uno podría decir, un header. Está recortado para que entre en la filmina, hay más datos en el header. Esto es la secuencia genética que un investigador envió. Y la secuencia en sí es esta. Ahora les voy a explicar qué es esto para los que no son, digamos, del palo de la biología. O sea, bueno, a ver si esto se ve. Sí, se ve distinto. Pero bueno, acá no se ve bien, ¿no? Bueno, acá tenemos el ADN, cada molécula, que está conformada. Hay, ven, esto se llama nucleócido, donde hay una base y después están los, perdón, hay un azúcar y una base. El azúcar es siempre el mismo y después hay unos grupos fosfatos. Y lo que cambia es la base. Y acá dice base, ¿por qué? Porque cambia, es como una variable. Y las bases son estas, son de tipo purina y tipo pirimidinas. Y acá está dentro de las purinas, adenina, guanina, bueno, toda la parte aburrida por los biólogos. El tema de esto, lo importante con lo que tiene que quedarse es que la información en sí es lo que cambia, obviamente. Si esto es como un esqueleto, esto está siempre igual, que estaría representado por la parte, fíjense que acá uno puede ver como la famosa doble hélice y algo en el medio que lo une, así. Bueno, eso que se une, que interaccionan, son las bases. Y eso es lo que cambia, es la información. El resto es como si fuese un esqueleto que es relativamente siempre igual. Y obviamente a nivel físico, lo que estoy explicando no sirve para muchos. Yo lo estoy pensando a nivel informativo, que es uno de los planos con que se puede pensar esto. Y es un plano muy valioso. O sea, muchos análisis se hacen a partir de ahí. Entonces, para andar diciendo adenina, timina, citosina, todo eso, cada vez hay una abreviación, que son esas letras de antes, bueno, que acá está la abreviación, generalmente hasta las primeras cuatro son las cuatro letras típicas de las bases que les dije hasta ahora. Ahora, también existe lo que llama el código de la redundancia. Hay posiciones donde suele haber, por ejemplo, una G y una A, en tal posición en particular en el genoma. Entonces, si siempre, o sea, en un individuo hay una y en otro hay otra y así. Entonces, una manera de notar esa cantidad de posibilidades con una sola letra es usando este código redundante. Bien, esto, esta es la nomenclatura. Yo pago un organismo de estándares, siempre se usa lo mismo en todos los softwares. Siempre, obviamente, se basan en esto. Entonces, ven que hay una M y están hablando de nucleótidos, es porque en realidad ahí puede haber una A o una C. Bueno, acá ya estamos, podemos decir, bueno, ¿qué tiene que ver el código genético, lo que les mostré recién, con la información? ¿Cómo es el contenido informativo de todo esto? Bueno, el código genético es leído, o sea, esto es una súper sobresimplificación. Lo que les digo por ahí es cierto, pero les estoy contando una parte de la historia, lo suficiente como para poder seguir adelante. Entonces, el código genético se suele leer, leer entre comillas, ¿no? Pero bueno, o procesar, si quieren, de unidades de a tres letras. No son letras, estamos hablando, pero informativamente es como si fueran letras. Esos forman los llamados codones. Y acá está, esto es una manera de notarlo, fíjense, yo puedo decir, C, C, bueno, acá no leo nada, pero acá están todas las letras. Digo, C, C, A es una P. ¿Qué es esta letra? Bueno, esta letra es otra nomenclatura, no tiene nada que ver con la anterior. Esta letra es la nomenclatura de los aminoácidos. Cada aminoácido, que son, naturalmente son 20, se le asignó una letra del alfabeto. Entonces, acá no está, bueno, por ejemplo, la P, prolina. Acá está, como se le asignó una letra, también se le asignó el alfabeto de las tres letras. O sea, este, pro, leu, leucina, triptofano, qué sé yo, todas estas cosas, cisteína, arginina, estidina. Son como tipo mnemotécnicos, yo leo leu y ya sé que es leucina. En cambio, bueno, la L también es justo da, pero por ahí, W, triptofano, ya no veo la relación, por ahí la tiene. Pero, ¿qué pasa? El código de una letra es muy útil para cuando uno escribe las secuencias de proteínas, ¿no? O sea, todos estos aminoácidos se unen para formar las proteínas. Cada proteína es una combinación distinta de aminoácidos y esa combinación está en el código genético que viene de, y este es como el diccionario para traducirlo. Bueno, esto es algo básico de biología, pero bueno, ahora van a ver cómo esto tiene que ver con Python, ¿no? Pero bueno, primero quería mostrar un poco cómo es la naturaleza, la información. Pero, hablando de información, quiero mostrarles esto, que es, se puede hablar como, tal como información, como si fuera radio, ¿no? lo que viene por televisión, acá se puede hablar de ancho de banda de una información. Entonces acá lo que calculé, los números por ahí los puse yo, pero no es una idea mía, que es el ancho de banda de una eyaculación. ¿Qué es esto? ¿Qué es la eyaculación? Supongo que saben. ¿Qué es la, cómo tiene un ancho de banda? Bueno, pues en la eyaculación hay espermatozoides. Los espermatozoides tienen información, esa información que está viajando de un lado a otro. ¿Qué información hay en el espermatozoide? Está en la información del código genético. Fíjense, un genoma, este genoma ploide sería el genoma del humano, ¿no? Después van a ver, bueno, los genomas no todos tienen el mismo tamaño. Pero nuestro genoma tiene 3.120 mega pares de base. Pares porque están en, vieron que en la doble hélice están uno contra otro. Por eso se miden de a pares. Muy bien. En cada posición del genoma puede haber 4 nucleótidos. O sea, una A, una C, una T, una G. Bien. Esos 4 nucleótidos se pueden representar con 2 bits de información. Y acá están, por ejemplo, una manera. No importa cuál manera. El tema es que con 2 bits me alcanza para representar cada posición. Entonces yo multiplico el genoma por la cantidad de bits. Por la cantidad de espermatozoides, yo obtengo la cantidad de bits, bueno, pasado a terabytes para que sea algo más legible, tengo 145.520 terabytes, ¿no? Bueno, eso por la duración de la eyopulación de 5 segundos lo puedo poner en terabytes por segundo, que me da 29.000 terabytes por segundo. O sea, eso es la velocidad de información que se transmite. Es un ejercicio teórico, ¿no? Porque en realidad la información que importa es la información que llega, que es un solo paquete de datos. O sea, uno podría pensar el óvulo como todo un gran firewall que deja pasar un solo paquete de datos. Y del punto de vista de la información, es verdad, es así. Ese dato llegó. Aunque, claro, la variabilidad de los datos no es tan variable porque, digamos, que en realidad todo surge del mismo tipo de las mismas células. Yo no tengo en 200 millones de espermatozoides todas las combinaciones posibles. No, sino vienen de las células, en el caso de los espermatozoides, del padre. Entonces, bueno, digamos, hay una limitación ahí. Son variables y algunos son muy parecidos. O sea, tan parecidos como son dos hermanos. Bueno, y acá les hablaba del tema de los tamaños, para ver con qué estamos trabajando en lo que es función de datos. Porque estamos trabajando con la computadora, es interesante saber si, no sé, si un genoma entra en un pendrive o necesito un Blu-ray, qué sé yo, o la nube. Bueno, esta información es lo que se dice la información o en tamaño de pares de base, ¿no? De distintos, como pueden ver, organismos. Por ejemplo, no sé, el alga, las algas en general, ¿no? Fíjense en qué rango andan, día a las 7, día a las 8. Pero claro, no es todo, hay un, no son todas las algas que tienen la misma cantidad de información genética. Varía. Ahora, acá esto es bastante extraño, ¿no? La primera vez que uno se lo encuentra, porque fíjense que, no sé, uno puede pensar, el hombre es más evolucionado, entonces tiene más información genética. No. Eso de más, primero el concepto de más evolucionado no va con el hombre ni con nada. O sea, el hombre, de hecho, apareció en la Tierra hace relativamente poco comparado con, no sé, los insectos. Entonces, y hay otros que, seres, por ejemplo, las plantas que están antes y probablemente estén después del hombre. O sea, han tenido un tiempo mucho más importante para ir acumulando material genético. Bueno, igual, digamos, todas las teorías, hay muchas teorías detrás de esto. Hay alguna que otra cosa, otro cabo suelto. O sea, no se sabe todo, pero en general, más o menos, sí. O sea, pero siempre hay algún lugar, ¿no?, para investigar en este tema. ¿Por qué otros seres que parecen que tienen menos funciones tienen más ADN? Bueno, por ejemplo, también puede ser, o puede ser no, a veces es porque durante la historia evolutiva ha habido eventos donde cromosomas enteros, o sea, con lo que tiene la información genética, se han duplicado y han quedado y se han ido acumulando. Y hay secuencias que van, bueno, van quedando a lo largo de la evolución. Aunque después no se usen, pero quedan. Y algunos han perdido incluso secuencias. Entonces, no es muy indicativo decir, bueno, más secuencia, más evolucionado, no es así. Bien, ahora, esto es una muestra de decir, bueno, ¿cómo obtengo? Tengo la información genética, está adentro de la célula, ¿cómo llega a mi computadora? Eso es un tema importante para el bioinformático, porque como toda observación, siempre puede haber lo que se llama artefactos. O sea, algo que sea propio del método de observación y no mismo de lo que uno está observando. Siempre cuando uno mira algo, altera lo que está mirando. O hay estos artefactos, se les dice de punto de vista genérico, errores y cosas. Entonces, es bueno saber cómo llega la información para que ustedes no confíen. Se bajan una secuencia de Gimbank, esto es así porque dice Gimbank. No, van a ver que tiene sus cosas. Por ejemplo, esto se llama método esimático, también no da para explicarlo acá, pero es un método por el cual yo puedo obtener, con un secuenciador, yo tomo, por ejemplo, en la planta, le tengo que separar el ADN. ¿Cómo? Con método de extracción de ADN, separación, que a veces llegan a, tienen procesos físicos, como por ejemplo en la planta, tienen la pared celular que es muy dura, entonces hay que agitarlo, entonces se va a lugares, a máquinas que agitan así las plantas para separarlas, y después va a centrífuga para separar los distintos componentes subcelulares, hasta que me quedo con el ADN, lo pongo en la máquina, bueno, no solamente el ADN, la máquina lleva buffers, enzimas, toda una combinación de cosas, y se termina leyendo a través de un láser y fluorocromos una señal que según el, acá está el color, pero sería como la radiación lumínica que da la señal, más la frecuencia, la altura, yo puedo calcular a qué nucleótido corresponde, ojo, la altura me está diciendo la intensidad de la señal, digamos, ¿quién es? O sea, acá hay tres cosas, digamos, la posición, para ver el orden, la letra en sí, y la intensidad, la intensidad, fíjense que no está reflejada acá, yo acá tengo solamente, esta secuencia es un producto de saber el color, y el orden, quién viene después de quién, no, como que perdí la información esta, que acá este pico es más que este, por ejemplo, bueno, eso está en datos que uno le llama genéricamente metadata, o sea, datos sobre los datos, que bueno, a veces se usan y a veces no, bueno, esto decía el método Sanger, bueno, acá hay una, acá estoy con el aparatito, ese es Sanger, el aparatito es un coso así, y requiere estar en un, tiene, en un lado tiene por ahí, ¿cómo se llama? agua y una gota de aire para, para que no se mueva, no me acuerdo el nombre, un nivel, ¿no? porque tiene que estar, es una cosa muy, de mucha presión, que yo, bueno, esto, cuando yo lo usé, no sé, en la empresa donde trabajaba en el 2004, era uno más, ahora ya está, ahora, todavía se usa, porque algunos lo tienen, pero, en lo que es el Zoruput, la velocidad con que, nos da, nos entrega secuencia a nosotros, es lento para los estándares de hoy en día, para métodos como el, por ejemplo, el llamado iónico, que viene ahora, este, ¿cómo se dice? Método iónico, es uno de los tantos métodos nuevos, ¿no? Nueva generación, que funciona en paralelo, ah, porque esto, la cantidad de secuencias, hay una filmina muy famosa, que la ponen en toda la charla de informática, la ponen siempre, siempre, bueno, dije, bueno, una vez no la voy a poner, que es, un gráfico de, un crecimiento exponencial, que le dice, a medida que pasa el tiempo, cómo aumenta la cantidad de secuencias, en las bases de datos, ¿no? Un gráfico exponencial, bueno, eso se debe a, eso pasa, es como la ley de Moore, donde, ¿cuánto tiempo se doble el poder de procesamiento? Bueno, de alguna manera, se está llegando acá también, ¿no? A la cantidad de secuencias, entonces, estamos inundados de secuencias, y el trabajo de informático, cada vez más importante, trabajar por, la gente, ¿quién no usa secuencias? Bueno, antes usaba, por ejemplo, el agro, ¿no? de agrobiotecnología, para todo el tema, ya sea, no solo, el tema transgénicos, obvio, pero no solo transgénicos, sino mejoramiento vegetal, sin usar transgénicos, pero mejorar, hay que saber las secuencias para mejorar, bueno, en investigación, y en laboratorios, para drogas, ¿no? diseño de drogas, todo eso, y ahora está usando ya para los hospitales, por ejemplo, en la clínica Mayo, en Estados Unidos, ya secuencia el ADN de las personas, no sé si de rutina a todo el mundo, pero sí, está el test, este, bueno, este gráfico, ¿qué muestra? bueno, fíjense lo que funciona, fíjense, esto es así, esto es el ADN, acá fue abierto, ¿no? y funciona por inserción de nucleótidos, los nucleótidos, no son cada uno de los componentes del ADN, según, uno le va soltando nucleótidos, que están de a dos, de a tres, de a uno, o sea, como ya encadenados, y en función de la señal lumínica, que se produce, después de cada incorporación, porque está acoplada a otras reacciones, yo mido esa señal, o en este caso no lumínica, perdón, ese es otro método, pero es lo mismo, en vez de hacer una luz, se mide, como si fuera con un pechímetro, la concentración de protones, que se desprenden, cada vez que va entrando secuencia, entonces, si yo puse una secuencia de tal tipo, de tal longitud, mido, o sea, perdón, de tal no, yo puse toda una gama de varias longitudes, pero puse siempre una, una T, una C, y voy a saber cuántas entraron, en función de los protones que se liberan, ¿no? esto se calibra antes, bueno, o sea, en realidad el método ya está todo recontra armado, uno, hay todo kits, y uno trabaja con la salida en la computadora, y acá está, acá fue una demo del método ese, esto se llama la maquinita de Ion Torrent, que estaban en un, una van, no sé, una camionetita, recorriendo, y secuenciando, entonces, iban a distintas ciudades, Estados Unidos, y secuenciaban ahí, este, lo que, una manera, la idea era ellos mostrar, miren qué chico que es, que entra en una combi, ustedes no eran una combi, pero tampoco eran un colectivo, una cosa intermedia, entre una combi y un colectivo, y ahí, los tipos tenían, todo el equipo de secuenciamiento, esto, bueno, es como una impresora de tamaño, eso sí, ojo, abajo de la mesada, tienen unos tanques de nitrógeno escondidos, este, y, para allá había una computadora, que es un clúster, eh, requiere mucho procesamiento esto, bien, entonces, tenemos las secuencias, y ahora sí, empieza la parte más, ya, el trabajo de bioinformático en sí, o sea, esto es lo que hace un bioinformático, o no solo un bioinformático, sino alguien que trabaja con biología, pero por ahí necesita, eh, soporte de bioinformático, y eso está bueno, porque la gente de, digamos, informática común, o sea, común me refiero a no especializado en bioinformática, puede ayudar, con herramientas como Biopayton, a gente en entornos clínicos, o de investigación, entonces, ¿cuáles son los problemas? Este es un problema que, para un informático le va a parecer un problema pavo, eh, lo que le voy a decir ahora, pero para un científico, que su único acercamiento a la programación es Excel, que muchos, eh, que Excel es su, su lenguaje de programación, entre comillas, sé que no es un lenguaje, pero bueno, lo usan a modo de lenguaje, le es un problema, sobre todo cuando, eh, la cantidad de secuencias es mucha, por ejemplo, fíjense, esto es, esto es un, son dos secuencias, en forma, se llama formato FASTA, que consiste en, en este simbolito, un header, ¿no?, que es una descripción, y después la secuencia propiamente dicha. Bueno, para algunos programas, el input lo necesitan así, en este formato, o sea, con un nombre acá, el nombre, el nombre del bicho, pongamos que están usando, y no todos estos datos, o sea, por ahí necesitan un ID, y un nombre, que está ahí, ahora hay que parciar, bueno, esto que es manejar strings, cualquiera en programación, lo hace fácilmente, bueno, en info, para un biólogo, supongamos que tenga 5.000 secuencias, hacerlo a mano, está fuera de, de presupuesto, digamos, hacerlo a mano, no, 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 no se piensa, bueno, a menos que uno tenga un becario, para eso están los becarios, este, trabajan, algunos gratis, y le hacen este tipo de trabajo, así, manual, bueno, entonces el becario mismo también podría usar el biopython, y resolver esto en dos minutos, o sea, claro, por ahí para este problema en particular, ni siquiera hace falta biopython, porque manejo string, pero el biopython, provee herramientas justamente para manejar secuencias, como esta, ahora, puede ir más con más detalle, otro problema, cuando uno manda a secuenciar, yo manda, porque a veces no la secuencia, es lo mismo, porque no tiene secuenciador, o porque lo tiene, pero es más barato mandar a secuenciar a Corea, lo típico, o sea, Corea del Sur, uno manda, tiene la secuencia, o sea, una región que uno no conoce, que haciendo manipulaciones, de técnicas de ingeniería genética, usa unos conectores conocidos, para, digamos, las corta, usa estos conectores, y lo inserta en un, lo que llaman un vector de clonado, bien, esto, el problema, digamos, esa técnica se necesita, porque uno no puede agarrar la secuencia entera, y mandarla a secuenciar, sino tiene que cortarlo en pedacitos, bueno, el problema con eso después, es que, cuando le devuelven, llega el mail de Corea, ya están sus secuencias en el FTP, vaya a buscarlos, uno se encuentra con esto, y dice, bueno, una parte es mi vector de clonado, y otra parte es lo mío, ¿cuál es cuál? Y bueno, yo podría hacer un search and replace, pero ojo, no es exacto, porque lo que uno secuencia, fíjense que hay unas n's acá, en este caso hay poquitas n's, están esas dos nada más, pero, ah no, hay más acá, no las había visto, el tema es que esas n's, porque no se pudo determinar, porque la señal no era buena, lo que sea, cuál era la secuencia, entonces, lo que se hace, es decir, bueno, yo ya con el search and replace, no me sirve, porque el search me busca una búsqueda exacta, bueno, hay otras cosas, yo podría usar comodines de Unix, para buscar cosas no exactas, bueno, uno tendría que romperse la cabeza, haciendo una regla, para después poder filtrar, decir, ah, esto pertenece a tal lugar, esto a tal otro, esto, que se ocasionan por los, por estos, por los enter acá, está bien, para un informático, no es tan grave, pero para uno que no es informático, sí, aunque para un informático, o sea, el problema de borde no es grave, pero sí es grave el problema de que, las secuencias no son exactas, lo que sale del secuenciador, no es lo mismo que uno puso, siempre, por distintos errores y cosas que pueden pasar, pero más o menos, ojo, tampoco es que se devuelve cualquier cosa, pero cada tanto se introduce algún error, en la técnica, bueno, con Biopython es fácil, distinguir, en realidad, Biopython no solo, sino Biopython usando otras herramientas, como una muy famosa para los biólogos, llama Blast, que busca secuencias por similitud, pero yo en vez de hacer un Blast, de manera, así, uno por uno, qué sé yo, y después ir viendo, bueno, el Blast esto me dio acá, mido del 8 al 25, y sacando y midiendo, no, yo puedo automatizar todo, vía Biopython, ya lo van a ver, acá, bueno, acá, esto es una secuencia, en este caso, bueno, es de un virus, pero lo importante, es que, hay regiones, lugares, donde, por la secuencia, es reconocido por una llamada enzima restricción, que lo corta, entonces, en el lugar 7, ven, esto llega del 1 al 27, en el 7, esta región, es reconocida por estas enzimas de restricción, el lugar 2, es reconocido por esta, o esta es una nomenclatura de enzimas de restricción, que cortan al ADN, y sirven para, bueno, un montón de cosas, de técnicas, de biología molecular, cortar el ADN, y saber dónde lo va a cortar, ¿no? Bueno, esta es la secuencia normal, que, cuando se traduce, eso que le decía, da 3 por el codón, ¿se acuerdan? Se traduce en este, péptido, Es una, una pequeña, como una pequeña, como si fuera una pequeña proteína. Bien, ¿qué pasa si yo digo, bueno, quiero hacer una mutación, o sea, cambiar una secuencia, un nucleótido por otro? Pero, no una mutación cualquiera al tuntún, sino una mutación tal, que cumpla estas restricciones. ¿Cuándo se traduzca al péptido? Se traduzca al mismo, justamente. ¿Cómo puede pasar eso? Si yo cambio la fuente, ¿cómo me va, el objeto que compilo, me va a dar distinto? Bueno, porque el código genético tiene una redundancia, justamente para que, para prevenir que las mutaciones sean todas deleterias, o sea, para prevenir que una mutación, que es algo común, produzca un individuo no viable. Entonces, hay algunas, mutaciones que son toleradas, porque el producto es el mismo aminoácido. Bien, teniéndose en cuenta, yo puedo decir, bueno, también cambio algo, tal que me dé el mismo aminoácido al final, pero que me cambie las secuencias de corte, tal que yo pueda tener distintos sets de enzima, y distinguir un pedazo de ADN del otro pedazo de ADN. Bueno, eso es útil en el laboratorio. Esto, de hecho, es alguien que trabajaba acá, y me pidió que se lo haga. Porque también es lo mismo, hay cosas que ustedes se pueden pensarlo como un problema lógico, yo le doy las tablas de traducción, lo pueden resolver esto, y les tendría que dar, ¿cada enzima dónde corta? O sea, no solo esa, sino todas las enzimas que hay, ¿en qué pedazo cortan? Y la tabla esa que les mostré al principio, y ustedes lo sacan. Les llevará un tiempito, 10, 15 minutos. Ahora, pero si hay que trabajar con 100 o con 1000, ahí la cosa se complica. Bueno, acá, fíjense, miren la diferencia, ahí está. Ven que acá, hay una mutación, ven, fíjense la letra que se mueve abajo. Eso produce, cambia el perfil de enzimas, o sea, aparece una enzima que antes no estaba, y otras, un montón desaparecen. Entonces, ahí ya puedo diferenciar dos secuencias, porque esto lo puedo tener en una placa, adentro, con bacterias, por ejemplo, esto es un virus, que puede estar infectando bacterias, y puedo reconocerlo en función de, de cuáles sobreviven si le pongo las enzimas. Bueno, hay un montón de técnicas, pero lo importante es que el cambio ese, de una sola base, importa. Bueno, entonces ahora sí, empezamos con BioPython, propiamente dicho. Bueno, BioPython, yo he introducido Python, porque ya estuvieron algunos, estuvieron acá de antes, o en otras charlas, pero bueno, vieron cosas de Python, entonces sería reiterativo, entonces vamos a hablar de, BioPython sí, que es un módulo para Python, o sea, es como una librería, biblioteca, con funciones que le sirven, básicamente a los biólogos, biólogos, médicos, cualquiera que traje consecuencias, y, o sea, si uno ya usa Python, es muy bueno, porque no tiene que, o sea, con el lenguaje que ya conoce, ya accede a todo ese tipo de datos, fíjense lo que hace. Por ejemplo, en el parseo de archivos informáticos, o sea, toma un archivo, por ejemplo, formato FASTA, formato GIMBANK, o formato PDB, y lo da a estructuras propias de Python, viene una clase que se llama Sequence, con eso guardo la secuencia, la ID, distintas cosas que tenga la secuencia, para después manipularla, ya van a ver un ejemplo, viene después de esta, puede interfasear con programas informáticos, o sea, yo no voy a, no pretendo hacer todo de BioPython, si ya hay programas, yo no voy a reinventar la rueda, entonces, por ejemplo, para buscar primers, es una cosa que se necesita en biología, está el primer 3, bueno, desde BioPython lo programo, lo mismo, el BLAS, que antes, ya se lo comenté, el BLAS es uno de los programas más usados, el CLUSTER, este es un programa viejo, de alineamiento de secuencias, y así varios, bueno, este, montón de operaciones, con el ADN, con la proteína, es facilísimo hacer con BioPython, este, bueno, se integra con otro lenguaje, se lleva bien, con todo el mundo, está bueno, aunque, dentro de todo, es lo más usado, a mí me parece, no hay estadísticas exactas, porque como es algo no comercial, no hay estadísticas de, la gente se lo, hay gente se lo baja, ya viene, por ejemplo, no sé, en Ubuntu, no puedo ir, me lo bajo el repo de Ubuntu, de Debian, lo que sea, y no voy a la página de BioPython, entonces, no hay estadísticas, como en otros, tienen, saben cuántos vendieron de eso, y bueno, pero, si uno puede mirar las publicaciones, y ver la gente que trabaja en biología molecular, y cuando usa un software, que citan, y bueno, BioPython está entre los más citados, y no es lo más citado, no sé, no me lié últimamente, pasa que antes, lo primero que se usó, fue uno llamado BioPair, ¿por qué? porque bueno, cuando el proyecto del genoma humano salió, o sea, se empezó a andar, fue en la década del 90, o sea, mediados de los 90, cuando Perl estaba en auge, que se empezó a usar mucho por la web, que justo también la web estaba en auge, se usaba Perl, entonces, por eso el BioPair. BioPython fue para finales de los 90, a principios del 2000, se empezó a decir, bueno, empezó a gente, le empezó a gustar Python, y dijo, no, vamos a traducir esto, y bueno, y ahora, se usa bastante, hay lugares que yo todavía sigo enseñando, BioPair, pero, no sé, bueno, es algo personal, a mí me gusta más Python que Perl, como que me da más posibilidades, y además, bueno, se va a empezar a comparar, también, Perl, pues es un poco, no tan legible, más que sea algo fácil de leer, es un feature importante para los que no somos programadores, así, no que haya mucho una carrera de programación, yo soy biotecnólogo, así que, yo veo código de Perl, y digo, me salgo espantado, este, si lo tengo que usar, lo he usado, modificado, algo así, pero si empiezo algo de cero, ni se me pasa por la cabeza usar Perl, bien, pero bueno, si alguien lo usa, está bien, aporta BioPython, es una cosa que hice yo, sobre todo para mostrar esto, encima lo hice también en 2004, por esa época, cuando yo recién empezaba con Python, pude colaborar con, con BioPython, y esto les muestra que, prácticamente, bueno, si yo colaboré, es que cualquiera puede colaborar, o sea, cualquiera que, que tenga ganas, ve que es lo que falta, y puede dar una mano, y encima ahora es más fácil, porque hay sistemas de gestión de versión distribuidos, por ejemplo, el de Git, GitHub es la página, Git es el sistema, que uno, digamos, puede comitear a su propio repositorio, sin andar pisando el trabajo de los demás, es una cosa, es mucho más fácil, ahora colaborar, pero bueno, si uno tiene, bueno, aparte, uno en la lista, en BioPython, uno ve que hay cosas para hacer, ¿no? Pero, si uno tiene una inquietud, ves, pregunta en el mailing list, y les dicen, y si uno no programa, también se puede colaborar, dando feedback, diciendo, no, mirá, esto no me funciona, reportando errores, probando, porque, por ejemplo, el Blast, cambia algunos formatos, algunas cosas, entonces uno tiene que probar la versión beta, antes que salga al público, o sea, uno puede colaborar, aunque no programen, con el tema de documentación, acá estamos, vamos a la clase secuencia, fíjense, la clase secuencia, bueno, acá se importan las cosas que hacen falta, porque una secuencia, uno la puede pensar como un string, ¿no? un carácter es uno atrás del otro, y listo, ya está, es una secuencia, bueno, pero, la clase secuencia, tiene más cosas que un string, por ejemplo, tiene métodos, como el método transcript, que lo, ¿cómo es? me pasa, me transcribe, digamos, hay dos métodos clave, ¿no? Transcribir, y traducir, ¿no? Uno transcribe de ADN, ARN, que es un mensajero de información genética, y después del ARN, se traduce a proteína, bueno, entonces los métodos, transcribir y traducir, ya vienen, ¿sí? Y además, hay información de la secuencia, por ejemplo, bueno, acá, ¿qué tipo de caracteres tiene? Como está este método, el método sec, ¿no? Este, perdón, método en la clase sec, también está, hay otra clase, que tiene más información, ¿no? que tiene información sobre, no solo la secuencia, sino como un header, donde uno puede ponerle más, por ejemplo, uno tiene una secuencia, y la secuencia, sí, a uno no le dice mucho, a uno le importa saber cosas como, está bien, ¿dónde empieza a transcribir? Porque no toda la secuencia se traduce, así, es eso que le mostré a tres, que le dije una recontra, sobre simplificación, bueno, hay lugares que no hacen nada, o al menos no se conocen qué hacen, no se puede decir nada todavía, entonces, bueno, todo eso es donde empieza, donde termina, hay intrones, exones, hay un montón de cosas, bueno, todo eso, hay una clase, que tiene todo, que se llama, creo, sec file, no, perdón, sec file no, este, a ver, no me acuerdo, a ver el nombre, acá está el header, sí, creo, está sec y sec file, donde uno puede poner todos los datos, fíjense, esto, acá hice un conversor, porque esta es la clase sec y o, es una cosa solamente para convertir de un formato, de un estilo a otro, o sea, por ejemplo, en este caso, toma archivos fasta, y los, bueno, y acá los puse como fasta, o sea, no podría pasarlo a otra cosa, pero, lo que le hice fue cambiar, justamente, en el header, el encabezado, vieron el primer problema de todos, que le dije, miren, esto requiere que esté el nombre, un numerito, un ID y el nombre, unido con guión bajo, esto unido con guión bajo, todas estas cosas, y acá están, este, el número, bueno, la especie, no sé, el nombre, el segundo nombre, la especie, bueno, se van, esto, for, porque voy recorriendo, en parse, parse un fasta, lo voy recorriendo, agarro las cosas, y acá, y voy grabándolo, y después los meto, todos en un solo archivo, lo escribo, y cierro el archivo, básicamente así, bueno, esto es una búsqueda, esto tiene, son dos cosas, en realidad, es usar el, el blast, el programa que me permite a mí, buscar, en una base de datos genética, uso mi, yo tengo una secuencia, y la uso como, para buscar, como índice, si quiere, para buscar, qué secuencias hay similares, a esa, ¿no? porque el blast, busca por similitud, no algo exacto, que eso, por ejemplo, lo necesito para el programa, que extraigo, que digo, bueno, esto es un conector, esto es un linker, esto es un vector reclonado, y lo busco por similitud, bueno, uso el blast, esto, esta parte del programa, lo que hace es, ejecuta el blast, y esto, el blast, me lo puede devolver, por ejemplo, un archivo XML, que es un estándar, entonces, yo, ahí, ya viene, el NCBI XML, es el, el parser, de ese tipo de archivos, y yo parseo, en este caso, por ejemplo, de dónde, hasta dónde se pegó, es el start, y el end, de cuál es, de dónde está dónde, en la numeración, el sistema de numeración, de mi secuencia, y el sistema de numeración, de la otra, porque la otra, la mía, por ejemplo, se puede haber pegado, que yo, de la 4 a la 80, pero eso corresponde, en la otra secuencia, contra la que se pegó, de la, 2540, a la 2600, entonces, son distintos sistemas de numeración, bueno, si, por ejemplo, yo reporto el título, en el caso que, la, como que la fuerza, del, el score, del leñamiento, de mayor que un porcentaje, ¿bien? ¿bien? Bueno, esto, el análisis de restricción, este, acá está el objeto, de análisis, para, para, la restricción, es lo que les mostré antes, ¿se acuerdan de las enzimas esas? Bueno, yo acá con esto, resuelvo, el problema anterior, ¿eh? Con esto, yo les digo, miren, tengo una secuencia, y quiero, por ejemplo, ver, el mapa de restricción, con las enzimas, que yo les digo, ya vienen algunas enzimas, ¿por qué? ¿pero dónde salieron las enzimas? Bueno, ya hay, hay como una biblioteca de enzimas de restricción, ¿eh? No, 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 hago un análisis de enzimas, y después lo convierto en un dato tipo conjunto, set, es un dato propio de Python, ¿eh? Ese, ¿para qué lo pongo como conjunto? Porque yo voy a tener dos conjuntos, el conjunto de las enzimas que cortan la primera secuencia, y el conjunto de las que cortan la segunda, entonces yo después puedo hacer con esos dos conjuntos ver la intersección, ¿cuál corta en las dos? ¿cuál corta en una y no corta en la otra? Bueno, esas operaciones de conjunto ya vienen incluidas en Python, yo no tengo que andar pensando e inventando nada. Ah, esto es lo último, esto sí, esto está bueno porque no es todavía en Argentina muy conocido, porque en Argentina no se puede hacer todavía, es, hay un sitio llamado Tony Free and Me, donde uno manda una muestra de saliva y ellos le secuencian no todo el genoma, pero una buena parte, puntos particulares que están asociados a enfermedades, yo mandé el mío y este es el resultado, o sea, realmente la gente no muestra esto porque bueno, es privado, son datos de uno, pero yo soy open source. Por ejemplo, acá dice que tengo, comparado con las personas normales, no normal, promedio general de la población, caucásico, bla, bla, yo tampoco soy caucásico, pero no importa, tengo 1.3 más probabilidad, o sea, mi riesgo es 33%, el riesgo normal es 25%, de en algún momento desarrollar diabetes tipo 2, entonces, todo esto es bueno, y eso es bueno, tengo que cuidarme las comidas, todavía no lo hice tanto, pero bueno, estoy en eso, y así, tienen distintas enfermedades, me puedo tener cáncer colorectal, todas las cosas, y las probabilidades, ven, ahora está, estos son mis resultados, uno puede, lo bueno, uno puede someterle a toda la familia, y ver toda la familia, y también ver que parte de la familia no es la familia, cosas pueden pasar, porque saca más o menos un millón de puntos, se llaman SNPs, mutaciones puntuales de un solo nucleótido, y en base a eso, bueno, y aparte, fíjense que dice confianza, acá hay cuatro estrellas, tres estrellas, acá, más confianza significa que hay muchos estudios que avalan, y uno puede ir a los estudios y verlo, que realmente, estas cosas se dan, bueno, ¿qué tiene que ver esto con bioinformática? bueno, porque esta empresa también da los raw data, los datos crudos, entonces, con los datos crudos, ah, yo los puse en GitHub, tengo un repositorio de GitHub, me llaman github.com barra ese base, ahí fíjense, todos mis repos, hay uno ya, my genome online, algo así, y ahí se pueden bajar los datos crudos de esto, eh, los datos crudos, claro, no son tan lindos como esto, acá ha mostrado, acá están los datos crudos, ven, entonces le dice el nombre, la posición, el cromosoma, la posición en sí, este es el nombre, recuerden, y esta es la secuencia que hay, el par de bases que hay en ese coso, y fíjense, yo quiero acceder a eso, bueno, me dice acá una pequeña clase, usando Python, ni siquiera creo que, nada, nada ha habido Python, con Python solo, este, ven, accedo, cromosoma, posición, genotipo, eh, y aparte tengo estos métodos especiales, porque el objeto, cada objeto tiene, puedo decir, bueno, quiero la posición tanto, a ver qué hay, eh, y tengo tal, bueno, para que esto, yo todavía no sé, no encontré una aplicación, en mi caso, para qué usarlo, pero sé que hay otra gente, está usando para, agarra varios, y empieza a sacar relaciones, ah, tal tiene tal relación parental, con tal, en tal porcentaje de genes, y esas cosas, de hecho, 23 a mí tiene un, te saca, por ejemplo, como yo le dije, yo no soy caucásico, porque, o sea, tengo, o sea, ascendiente de turco, ascendiente, perdón, no sé, de Rusia, y de España, y de Italia, entonces, este, y me dice, qué tal porcentaje tengo de cada lado, qué probabilidad hay, obviamente, no es 100% exacto esto, pero más o menos funciona, bueno, y si uno quiere procesar esos datos, para hacer todo eso, hay toda una movida de gente, que pone sus genomas online, a mí no me aceptaron, porque lo hacen solamente por un tema de privacidad, protección de datos, solamente en Estados Unidos, entonces, es un set medio limitado, y los porcentajes, eso tampoco, por eso que le decía, como está, todos los estudios, fueron pensados para otras poblaciones, no sirven para acá, que somos latinos, somos del sur, porque en mi caso, es de sur de Europa, Italia, entonces, no es exacto, pero bueno, algunas cosas sirven, y creo que con esto, a ver, bueno, acá tienen, para sacar más información, hay mail list, libros y cosas, un paper, hay un chivo a mi libro, y está, listo, gracias. Preguntas, alguna pregunta, ¿el libro está en español? No, pero lo voy a hacer, o sea, sí, pero tengo los derechos yo, para hacerlo en español, porque, me los quedé, en la editorial, no le interesaban los derechos en español, ¿y lo vas a traducir vos? Sí, sí, pregunta, sí, ah, pero una cosa, el libro igual, ya ahora, si googleás lo suficiente, lo encontrás, sí, ¿de qué cabellos estamos hablando? ¿de genoma humano, por ejemplo? Y mirá, más o menos, si vos hablás sobre el genoma, sí, los metadata, son, más o menos, comprimidos, son como 700 y pico de mega, comprimidos, si no, sí, pero normalmente es raro, no es tan útil, usándolo en ese formato, sino, está siempre con, cada gen que te diga, de dónde, o sea, cada pedazo, o cada cromosoma, que te diga, qué genes hay, de dónde empieza, a qué se parece cada región, cada vez que se hizo un análisis de BLAST antes, y ahí ya estamos hablando de, de varios gigas de información, cuando lo usás así, el lugar para buscarlo, siempre busca NCBI, o GIMBANK, en esos dos lados está, ¿se imagina con tanta información, o sea, el límite de string, que es algo, tan avanzado, no lo quieras? Mirá, es un tema, porque eso usa Python también, porque Python está muy fuerte, para el uso de string, bueno, Par también, sí, pero hay un tema de, el tema más, sí, mirá, este, usa Numpy, yo como he estado, te vas a ver Python, te instala Numpy, que usa matrices, y está hecho en C, de hecho, Numpy lo tenés que compilar, viste, las matrices programas en Python, no los compilás, lo bajás, lo instalás y listo, así que bueno, ahí ya hay cosas hechas en C, o sea, pero, sí, hay estudios, de performance, que no dejan bien parados, a BioPython, pero en realidad, yo creo, no solo lo pienso yo, sino muchos, que el problema principal es, el cuello de botella, pasa por el programador, más que por el, la velocidad de la máquina, cada vez son más rápidas, o sea, por ahí, yo puedo hacer cosas, que no sé, en un día, que en Java, o en C, lo haces en una semana, porque tenés que andar pensando, más en punteros, en cosas, de más bajo nivel, por ahí sí va a correr, más rápido el otro, pero muchas veces, la mayoría de mis scripts, son de usar y tirar, en general, o sea, no, entonces, por ahí, para qué quiero, nunca necesito optimizarlos tanto, este, ah, bueno, de paso, de un chivo, en los póster hay uno, que se llama DNA Filter, bueno, eso está hecho con BioPython, sí, más preguntas, sí, una pregunta, más que en la parte de la, la secundación del ADN, en la parte de BioPython, tú puedes, leer la data, o tienen algún tipo de interfase, con equipamiento de laboratorio, para microbiología, para ese tipo de... No, BioPython no, sí lee archivos generados por aparatos, varios, varios formatos, pero no interactuar directamente con el equipo, desde BioPython no hay nada de eso. no, para eso, es un concepto serio, sí, pero, o sea, no, pero leer ya el archivo generado, pero nada de comunicarse, vio USB o, no, aparte otra cosa, en general, los equipos son bastante cerrados, en ese aspecto, no todos publican las especificaciones, para que puedas conectarte, sí, bueno, ah, sí, sí, ¿el de DNA Filter? ¿el que dije recién? Ese, que está el póster ahí, eso es, ah, no me acuerdo si era Diango o era este, esperá, o era, ¿cómo se llama el de Ruby? Raze, no me acuerdo, uno de esos dos era, estoy casi seguro que era Raze, pero, digamos, un sitio de una empresa privada, pero los investigadores en general se usan Python, en general para lo que es biología, ¿no? Sí, decime. para elaborar consecuencias, ¿sabes? ¿sabes si el Python crece de soporte como para elaborar con metabolismo, glicómica, o algo, no, yo sé lo que es, pero, es más, una vez pensé en darle yo el soporte a eso, porque lo vi acá en la materia bioprocesos, es todo un tema y, pero no, no lo tiene, estoy seguro, pero me dijeron que está dentro del scope, o sea, que si alguien lo hace, se podría incluir dentro de Biopython, eso sí. ¿Listo? Ah, sí, decime, pregunta por él. ¿Sabe sobre la misma empresa? Sí, 23 a mí. ¿Cómo? 23, o Tony Free a mí, sí, sí. ¿Sabe cómo calculan las estadísticas sobre qué hacen? ¿Ya conocen que Substreams están relacionados con la enfermedad? Sí, pero lo saben por, estadísticas de, ellos no hacen nada en ese aspecto, sino que, escanean la literatura, de gente que se dedique a investigar, ah, que tal base, tiene que ver con porcentaje de gente enferma de tal cosa, si hacen algunas investigaciones, que tipo, te preguntan cosas y saben tu código genético, entonces, hacen algunas cosas, pero, no, no, no es tan fuerte como las de Research, que ellos levantan, pero están, vos podés ir, incluso, creo que sin estar, suscripto, podés ver de dónde han sacado todos los datos y todo, o sea, porque es una manera de hacerse propaganda, y bueno, pero todavía esto los médicos, en general, no lo aceptan mucho, les voy aclarando, porque, es muy nuevo, muchos porque no lo conocen, y otros, bueno, tienen sus dudas, todos los médicos, todos estos sistemas expertos, tienen reglas para analizar toda parte, o sea, esta enfermedad tiene su forma de cáncer, sí, totalmente, aparte, ojo, una cosa con esto, es muy importante, ahora que lo decís, ten en cuenta, que todas estas cosas, porcentajes, todo eso, las enfermedades son multifactoriales, la parte genética es una parte, o sea, yo digo, yo no sé, no saqué un riesgo de leado de cáncer, pero si fumase todos los días, o sea, no importa el riesgo que saqué, o sea, ojo con eso, o sea, no hay que confiarse 100%, y también eso hace que sea muy difícil, determinar los porcentajes, porque uno, es difícil saber cuál es el componente genético, o sea, lo heredado, y cuál es el ambiental, el estrés, y las cosas con las que uno se enfrenta, entonces, la combinación de eso, estadísticamente, no es fácil separar, entonces, bueno, los resultados, tómenlo así, como aproximaciones, nada más, bueno, nos vemos. Gracias.